A continuación, escucharemos, la teoría de estéreos. Esta teoría, desarrollada en el año 2000, obedece a la tesis, que muestra el ejemplo de la sinestesia auditiva, donde se complementan dentro del cerebro, dos ritmos distintos. Es así, que se muestra una armonía en el lado izquierdo, y otra en el lado derecho, conformando en su conjunto, una tercera melodía. Primero oiremos, solo el lado izquierdo, con un piano, y segundo, el lado derecho con violines, posteriormente escucharemos ambos canales, con el resultado final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!